Hola que tal, en esta ocasión les traigo las compras de manga del mes de febrero de 2022 No son muchas, pero hay una razón A principios del mes creo que vi alguna que otra promoción decente en Amazon Y dije voy a comprarlo, pero Luego recordé que el año pasado hubo una promoción muy buena de San Valentín Y dije capaz de que este año hay una buena o aunque sea decente Así que no compré nada a inicios del mes Porque me quedé con esa idea Y dije ya voy a comprar Blooming to You, voy a completarlo O voy a comprar Fruits Basket o alguna otra serie de romance o algo del estilo Pero al final no hubo promoción Y durante todo el mes no hubo promoción más que la de Ataque de los Titanes creo Y otra que solo fue en unas tiendas de ciertos estados Así que no compré mangas, tantos mangas por eso Creo que hoy mismo pusieron una promoción pero no solo en la tienda en línea Y yo no soy de comprar en la tienda en línea porque nunca me acepta la tarjeta Pero bueno ya, sin más que decir, comencemos con el video Primero tenemos Hell's Paradise Tomo uno Y Hell's Paradise Tomo dos Esta es una nueva serie, bueno nueva serie de que yo estoy siguiendo Me hice una meta este año De no comprar una serie nueva hasta que haya completado otra Esto más que nada para no llenarme de series pendientes y así Aunque quizá para tomos únicos o series muy cortas o algo que realmente quiera No lo tomaré en cuenta Bueno, continuemos Aquí está el... El Gaiden de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba Esta edición está muy bonita No tiene hojas a color pero tiene muchas cosas muy interesantes Como extras donde los personajes salen chivis y así También la puerta tiene como un efecto plateado No sé cómo explicarlo También viene su separador Que también está muy bonito Y dejenles muestro rápido los especiales, los extras que vienen como machivis los personajes Disculpen que no se va a ver muy bien pero más o menos aquí Vienen varios capítulos así Según yo como 26 Como dije es una edición muy bonita en general Si les gusta la serie pues cómprenlo Yo me iba a esperar a que tuviera un descuento o algo del estilo Pero como es tomo único siento que se iba a agotar muy rápido Y capaz de que iba a ser algo difícil de conseguir Porque tal vez muchos lo comprarían Aunque no siguieran la serie normal Bueno ya sigamos Aquí está la guía de Ataque de los Titanes Insight Y la guía de Answers Solo me falta la de Outside De las guías me llamaron mucho la atención Y como las vi en Amazon dije Pues voy a comprarlas a ver que tal Actualmente quiero también Aparte de la que me falta la Outside También quiero las guías de One Piece Y continuemos Made in Abyss tomo 6 Este estoy seguro que lo compré antes Pero no sé si lo Apenas lo mostré Y el tomo 7 Solo me falta el tomo 8 para ya tener al día esta serie Con la publicación de Panini Porque en Japón ya está el tomo 10 Pero aquí todavía no sale Y ya cuando tenga el tomo 10 Pues tocará esperar conforme salgan en Japón Y bien esas fueron las compras del mes de febrero de 2022 Me gustaría saber en los comentarios ustedes que compraron Y ya antes de despedirme les cuento Que hice un desafío de lectura manga Por si quieren participar Y les dejaré en la descripción un video en donde explico más las reglas de Como participar en este También si no me han seguido Les invito a que revisen mi canal de mangakas Igual les dejaré en la descripción el canal Por si lo quieren revisar Y bien ya sin más que comentar Me despido Y hasta luego Nos vemos en el siguiente video Adiós